DJ's Peligro DJ's Peligro Los hombres no nos dejamos Y les decimos, quiero que todos los hombres le griten Toma mamacita Toma mamacita Toma mamacita Toma mamacita DJ's Peligro Toma mamacita Toma, toma, toma Toma mamacita Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma mamacita Toma, toma, toma DJ's Peligro ¿Dónde están los hombres? Los hombres no nos dejamos Tú me decís lo que tú quieras Por aquí acaban de demostrar las mujeres que son las que matan ¿Dónde están las mujeres? Me pones intención Me pones mala a mí No lo puedo resistir Claro quiero conectarte yo Me pones mala a mí No lo puedo resistir Me pones mala a mí No lo puedo resistir Solo lo puedo resistir De claro que quiero perearte Esperate 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 DJ's Peligro Esperate, espera ¿Dónde están los hombres? Quiero que todos los hombres le griten Toma mamacita Toma mamacita Toma mamacita Toma mamacita ¿Dónde está la mujer? Oye, está cabrón, que la gente desee que las cosas te salgan mal Y tengan que vivir con que las cosas te salgan bien DJ Peligro El DJ de los DJ DJ Peligro.com